Bueno, ya han pasado de las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Les saludamos un día más desde Cádiz al día. La primera cita informativa desde la RTVE. Hoy, como siempre, con esa obligación, la de informarles, mantenerles informados sobre lo que ocurre, lo que ha podido ocurrir en esta pasada jornada, a finales ya de la tarde-noche, lo que sigue ocurriendo por la mañana y las previsiones para un viernes, no cualquiera, es 10 de noviembre. Bueno, pues un viernes, como pueden comprobar en las imágenes de la televisión, con cielos poco luvosos y con esos cruceros que siguen formando parte de esa estampa en nuestro muelle, una constante día a día, y que no falte, claro. Se esperan 20 grados de máxima, hablo de la temperatura, 12 de mínima, el termómetro en nuestra bahía marca ahora 13 grados centígrados. Bueno, pues se abre un fin de semana, podemos decir que atractivo, pese a la llegada de esa borrasca, elisa, pero que afectará principalmente al norte de nuestro país. Hay un anticiclón que no afectará en este caso, digo por el tema de la lluvia y demás, bueno, desesperación en el sector agrario, como se lo pueden ustedes imaginar, y también, que se sigan teniendo, cerrando y guardando el agua en esos embalses, necesaria para un otoño e invierno que tenemos todavía por delante. Bueno, temperaturas primaverales, dice el experto en el tiempo, que vamos a tener en este caso, sobre todo el domingo, y esa ausencia de lluvias que a partir del lunes es posible que cambie un poquito todo. Todo. Bueno, estamos en disposición, como siempre, de contarles algo más. Día de la ciencia para la paz y el desarrollo, hoy en el mundo se celebra, y también Día Internacional de la Contabilidad. Todos deberíamos o debemos ser expertos un poco en esa materia, para saber llevar nuestras cuentas. Imágenes de estas en directo, con la circulación que existe ahora en la Plaza Sevilla, a estas otras del día de ayer. Concentración y minuto de silencio por esa última víctima de violencia machista. Una víctima, una mujer de 39 años, bueno, pues asesinada, apuñaladas, en plena calle, en el municipio de Getafe. Bueno, pues estos que tuvieron lugar el pasado 4 de noviembre. En lo que va de año, en este 2023, han sido 52 las mujeres que han sido víctimas de esa violencia machista. Cabe recordar que, bueno, además, ya se está poniendo en marcha una programación de actos con motivo, ya saben, de ese 25N, 25 de noviembre, que incluye campañas divulgativas, talleres informativos y de concienciación también para centros educativos y empresas. O una carrera, incluso popular, que hablábamos la pasada semana, de manera reivindicativa. Nos acercaremos también un poquito más a ese 25N para proyectar y promocionar cualquier cosa que se haga en favor, precisamente, de estar en contra de esta violencia. Imágenes, como digo ayer, en ese minuto de silencio. Y otras imágenes también que nos hablan de los más de 10.200 jóvenes gaditanos que solicitan ese bono cultural. Hay que decir, bono cultural joven, casi 1.350 más que en esa primera convocatoria. Se trata ya del 67,7% de la población que cumple 18 años en este mismo 2023. Son beneficiarios, bueno, que dispondrán de una tarjeta prepago de 400 euros para poder consumir durante un año, hablamos de productos físicos, digitales y también artes escénicas. Es una iniciativa que tiene doble objetivo, el de promover la fidelización de los jóvenes como público y consumidor cultural y también la de ofrecer ese respaldo adicional al sector cultural en su recuperación. Bueno, pues en las dos primeras ediciones del programa, impulsado por el propio Ministerio de Cultura y Deporte, ya se suma en Cádiz casi 20.000 jóvenes que han hecho beneficio, precisamente, de este bono cultural joven. Y otra cosa, la policía local detiene a dos personas por tendencia de drogas. La actuación se producía en la calle San Juan de Dios tras detectar los agentes un vehículo mal estacionado. Y de ahí vino la sospecha. Y previsiones para hoy. A las 12 del mediodía, el alcalde se reúne con el consejero de Justicia y operadores jurídicos, en este caso para abordar un proyecto, el de la Ciudad de la Justicia. Previsión, como digo, 12 del mediodía. Y a partir de las 5 y media, visita institucional al Parque de Bomberos de Cádiz, ya saben, aquí en la Avenida de Estilleros, junto al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, bueno, pues visitará también, estará presente, diputado de Relaciones Institucionales, Agustín Muñoz, el propio presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia, José Ortiz, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, entre otros. Hay más previsiones que la iremos argumentando a lo largo de esta mañana. Son ya las 9, 8 minutos de este Hoy no Cualquier Viernes, como decimos. Insistimos en sacar al menos una sonrisa para que sea mejor, si cabe esta jornada. Una jornada que vamos a continuar informándoles, como siempre, de manera resumida, alargando, fíjense ustedes cómo es la cosa, los titulares de la mañana. Vamos a ello. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Y hoy vamos a comenzar esta fase de titulares mirando a esta casa. El Consejo de Administración de donde Cádiz ha nombrado a Miguel Velasco, nuevo director de contenido. Un consejo que acuerda abrir también una convocatoria pública de empleo para seleccionar el puesto de gerencia. Y otra cosa más, otra empresa municipal, la de Eléctrica de Cádiz, que aprueba ese nuevo contrato de adquisición de energía. Bueno, pues la sociedad celebraba esa primera también, bueno, ese primer contacto, Consejo de Administración de la Legislatura, en la que se hizo efectivo el nombramiento, en este caso de Maite González, como consejera delegada. Y abrimos también, o se reabre, en este caso al tráfico, la calle Veedor. Se quiere hacer con todas las medidas para garantizar así la seguridad, según el propio gobierno local. Sin embargo, adelante izquierda gaditana va a pedir en pleno los informes técnicos, bueno, que amparan esta medida. Y la calle Marianista Cubillo, aquí también en la capital, tendrá un nuevo carril, en este caso para el tráfico. Los vecinos de San José insisten en el consenso, quieren una reforma que no resulte, dice Grabosa. Grabosa, lo digo bien. Y leí también esta mañana, en el Viva Cádiz, bueno, CESIF, que denuncia al parador de Cádiz por despedir a una trabajadora tras aprobar a oposiciones. El sindicato teme que si, bueno, se abre esta puerta, Paradores puede despedir, bueno, de manera arbitraria a quien quiera, habiendo pasado las oposiciones. Si cae mal a los superhéroes también. En fin, ya digo que lo leemos de los compañeros del Viva. Y, bueno, ha dicho el empresario gaditano Rafael Fernández, que tras ser elegido para presidir la Asociación Internacional de Servicios y Suministros Marítimos, dice que su nombramiento va a favorecer a que mucha gente sitúe a Cádiz en el mapa mundial. Y en ese sentido confía en potenciar la organización y en aumentar ese reconocimiento de esta actividad esencial para los puertos. Y nueva entidad al frente del Servicio de Atención de Personas sin Hogar, la Asociación Humanos con Recursos, es la nueva, bueno, que le toca esa adjudicación que va a sustituir a la Fundación Atenea. Y también el traspaso se hará en la próxima semana. Y hay nombre propio, el de Casimiro Mantel, bueno, dice que nadie dude que soy defensor de balcárcel universitario. Hablamos de Casimiro como el candidato a rector de la Universidad de Cádiz, que pide prudencia porque dice que el convenio entre instituciones aún no está firmado. Estuvo ayer en Álmulo Abierto y hoy precisamente en el programa que viene a continuación, bueno, pues será la otra candidata en las próximas elecciones del rectorado de la UCA. Estará María Jesús Mosquera. Y en lo político destacamos desde nuestro ayuntamiento, dice Bruno García, ha elegido ser presidente del Partido Popular antes que alcalde de Cádiz. Bueno, esto lo asegura el portavoz socialista, Óscar Torres, que considera que proyectos como el nuevo hospital, balcárcel y la ciudad de la justicia quedan fuera de esas cuentas de la Junta, mientras otras provincias pues reciben inversiones millonarias, como la de Sevilla y la de Málaga. Y las obras también de las 60 viviendas públicas de Matadero de Cádiz terminarán previsiones en marzo del próximo año. Una promoción que supera ya el 90% de la ejecución y la inversión es de 6,2 millones de euros. Y las hijas de la caridad, bueno, pues alertan del peligro de cierre del comedor de María Arteaga por falta de fondos. Precisamente dicen, denuncian que necesitan una ayuda para mantener este comedor a diario. Cocinan comida para más de 100 personas, a lo que se suma también la ayuda que entrega a las familias con niños pequeños. Queda dicho también. Y anotamos, más de 10.200 jóvenes gaditanos solicitan el bono cultural joven que decíamos antes, con ese doble objetivo, esa iniciativa, la de promover la fidelización de los jóvenes como público y consumidor cultural y la de ofrecer también el respaldo adicional a ese sector cultural que sigue estando en recuperación. Bueno, pues hay un problema de personal que impide que el Museo de las Cortes de Cádiz pueda abrir por las tardes. Lo denunciamos también hace ya algún tiempo. El anterior equipo de gobierno aprobaba en 2022 ampliar el horario del centro hasta las 6 de la tarde, pero fue una medida, dicen, que nunca se llevó a cabo. Y hablamos también de Andalucía Trat y el clúster marítimo naval que colaboran para impulsar la industria naval. Inmaculada Olivero anuncia que el próximo diciembre, o sea, el próximo mes, se quiere celebrar aquí en Cádiz la octava edición del Encuentro Internacional sobre Tecnologías Duales. Anotamos, fecha también, 11 de noviembre. Esto es mañana. Bueno, pues Cádiz quiere aclamar, en este caso, a Palestina. La plataforma Cádiz por Palestina, en este caso con calado provincial, convoca una manifestación que quiere partir de la plaza Asdrúbal desde las 12 del mediodía para llegar hasta San Juan de Dios. Y reconocimiento a Antonio Chico de la Asociación de Memoria Histórica de Cádiz. Bueno, pues fue durante la presentación de la segunda edición ampliada el libro Fascismo y represión en Barbate, durante la guerra y la posguerra, del historiador José María Montero Barrado. Esto fue en la Asociación de la Prensa de Cádiz, en la calle ancha. Bueno, pues Antonio Chico, nuestro reconocimiento también, desde el programa y desde esta casa, desde Onda Cádiz. Y arrancan las obras también de la nueva residencia de estudiantes en el solar de Salus Informorum, en Cádiz. Bueno, una plataforma, el árbol, que alerta de que los terrenos, en los terrenos que hay un ejemplar singular de Auricaria, Araucaria, digo bien, y otro de Drago, protegido precisamente por el EPEGO que tienen que cuidar. Bueno, pues se tiene en cuenta y nosotros también estaremos un poco mirando y vigilando a ver qué sucede con todo esto. Otro nombre propio en esta ocasión, Pepe Paina, que abre una ventana a la intimidad de su hogar con una muestra, la vida misma, en la sala Rivadavia. Esto ya saben en Diputación. Se destaca en este proyecto, bueno, pues la proyección del autor gaditano y su maestría y dominio para reflejar lo cotidiano, como también nos tiene acostumbrado. Bueno, pues una exposición que también nos acercaremos a ella en nuestra programación del mediodía. Y queda inaugurada también la exposición de Julio González, Carnaval de Improviso, tal como suena. Retratos Urgentes, la trascienda del COAG, esto en la Casa del Carnaval. Y Sergio Capozzi, en este sentido, presenta el Enigma San Martín, en la librería Manuel de Falla, el escritor que viene de Argentina, regresa a nuestra ciudad para presentar esta obra cuya investigación comenzó precisamente en nuestra ciudad. Y acabando un poco, la Fundación Alicia Klopovics, bueno, pues premia una investigación de neuropediatría, en este caso de LIMBICA. Bueno, un trabajo liderado por dos doctores del servicio de... lo diré, bien, seguro. Neonatología. Bien, del Hospital de Puerta del Mar. Busca técnicas para mejorar precisamente y evitar problemas de conducta en los prematuros nacidos con poco peso. Y Tablao de Tango, Tonchu y José Luis Pérez Vera. Un fin de semana, el que tenemos por delante, variado en el Café Teatro Pai Pai. Y un fin de semana que comienza, comenzó ayer jueves, en la sala también, en la calle Silencio, como saben, desde donde les invitamos a que visiten también el barrio más antiguo de Occidente, el Pópulo. Bueno, pues Tango Contemporáneo. Fin de semana por delante y un fin de semana donde tenemos también que acercarnos al Gran Teatro Falla. Imágenes nocturnas, arquitectura del insomnio. Tuvimos ocasión de hablar precisamente con Rafaela Carrasco, bailaora, coreógrafa y profesora de baile. Bueno, pues ahí tenemos la cita, imágenes. Esto se prevé para mañana, sábado, a partir de las 8 de la tarde, en el Gran Teatro Falla. Bueno, pues precios, entre 28, 23, 18 y 12 euros. Ya saben, según donde quieran ustedes sentarse a disfrutar de este espectáculo. Y con ese carnet joven también, especiales los precios, 6 euros en Paraíso con un 15% del aforo. Recuerden, una cita entre todas que hemos querido destacar poniendo imagen. Rafaela Carrasco, mañana en el Gran Teatro Falla, arquitectura del insomnio con Nocturna. Las noticias de la mañana en Cádiz, al día. Bueno, seguimos en directo desde Cádiz al día. La primera cita informativa, ahora con otros argumentos o algunos de ellos que hemos reflejado antes en titulares, que no se nos traen papeles más las noticias. Eléctrica, que aprueba ese nuevo contrato de adquisición de energía, una sociedad que celebraba ese primer consejo de administración dentro de esta nueva legislatura, en la que se hizo efectivo el nombramiento de la consejera delegada. En esta ocasión, Maite González. Eléctrica de Cádiz ha celebrado su primer consejo de administración del nuevo mandato municipal, en el que se formalizó el cese de los anteriores consejeros y la toma de posesión de los nuevos, en los que tienen participación representantes de los tres partidos de la corporación y de las dos otras empresas que tienen capital en la sociedad. En este mismo encuentro se nombró a Maite González como consejera delegada oficialmente. Otro de los acuerdos aprobados fue la aprobación de la actualización de condiciones para la licitación de un nuevo contrato de adquisición de energía eléctrica para su comercialización a clientes. Lo que se va a solicitar es una oferta válida para los dos primeros años de un precio fijo promedio para un determinado volumen de energía. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues disponer de un precio de compra que sea estable, con el que poder ofrecer a los clientes con una tarifa a un precio fijo que pueda resultar aceptable ante la incertidumbre de los precios de mercado que hoy en día todos conocemos. Así que consideramos que es una muy buena noticia y esperamos la resolución del contrato en los próximos meses. Desde que acabó el anterior contrato, en marzo de 2022 se han realizado contratos puentes para seguir contando con suministro hasta este momento. El pliego de condiciones estipula un periodo de dos años con la posibilidad de prórroga por uno más y por un precio de salida de más de 21,5 millones de euros. Y anotamos más sobre la reapertura al tráfico de Veedor, la calle Veedor aquí en nuestra capital, que se quiere hacer con todas las medidas para garantizar así la seguridad, según el gobierno local. Adelante Izquierda Gaditana va a pedir en el Pleno, en el próximo, esos informes técnicos que amparan esta medida. Siguen las reacciones a la medida anunciada por el Ejecutivo local en Junta de Gobierno para reabrir al tráfico la calle Veedor, a excepción del último tramo más cercano al Colegio Carlos III. El concejal de Movilidad ha asegurado que ha mantenido reuniones con la comunidad educativa del centro, la última esta misma semana con la directora del colegio. Según José Manuel Verdulla, los cambios en la circulación en este entorno responden a demandas ciudadanas sobre los problemas que habría generado el cierre al tráfico de esta vía. Yo entiendo que el AMPA, cuando mira y protege, protege su ámbito, su reducto, digamos, que son los niños de su colegio. Pero es que Cadiz abarca un poco más. Había que escuchar a otros sectores que demandaban esa apertura. En cualquier caso, y ante las preocupaciones que habrían lanzado desde la comunidad educativa del Carlos III, el concejal de Movilidad ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la máxima seguridad en el entorno. De lo que nos permite la legalidad, de lo que nos permiten las estructuras del casco antiguo, se van a poder todas las medidas, todas las barreras, para que los vehículos que pasen por allí pasen de forma limitada. Y garantizando siempre, porque recordemos que toda la periferia del colegio sigue siendo peatonal. Desde adelante, Izquierda Gaditana Promotor, en este pasado mandato de la peatonalización de calle Veedor, lamentan la medida de reabrir esta vía al tráfico. Según anuncian, pedirán al Pleno del Ayuntamiento los informes técnicos que avalan este cambio, que cuestionan, perjudica la accesibilidad y la movilidad sostenible. Queremos analizar el grado de rigor que maneja el equipo de gobierno para tomar este tipo de decisiones que afectan directamente a la seguridad, a la accesibilidad y a la movilidad en la ciudad, devolviéndola a un modelo, evidentemente, caduco, pasado, que entraña numerosos perjuicios y que va contra todas las dinámicas europeas respecto al entorno urbano. Lola Cazalilla también preguntará al equipo de gobierno en el próximo Pleno por los beneficios que supondrían la reapertura del tráfico rodado de calle Veedor y, en especial, para los escolares del centro Carlos III. Y, bueno, esto que leo es lo que asegura el portavoz socialista Óscar Torres. Dice que Bruno García ha elegido ser presidente del Partido Popular antes de alcalde de Cádiz. Y todo esto al considerar que proyectos como el nuevo hospital, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia queden fuera de esas cuentas de la Junta, mientras que hay otras provincias, dice, en nuestra comunidad, que reciben otras inversiones mayores. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento gaditano ha exigido a Bruno García que asuma un compromiso real por el nuevo hospital de Cádiz y lo asegura a través de los presupuestos andaluces. Óscar Torres les recuerda que las cuentas andaluzas no figuran ni una sola partida para el futuro centro sanitario de referencia en la provincia. Asimismo, critica que el alcalde de la ciudad cite sin sentido alguno al gobierno central como actor necesario en algo que asegura corresponde exclusivamente a la Junta. Creo que fue ayer mismo cuando, después de que el alcalde pidiera al gobierno central que se implicara en la financiación de este proyecto, pues ayer ya decía que no iba a pedirle nada al gobierno y un nuevo acto de fe todo lo ponía en manos de la Junta de Andalucía. Nos parece que esto no ha sido otra cosa sino desviar la atención y un acto o unas declaraciones del propio alcalde para tapar las vergüenzas de la Junta de Andalucía con nuestra ciudad. Respecto al proceso relativo a la construcción de nuevo hospital, Torres ha recordado que las conversaciones con Zona Franca para la permuta del suelo estaban ya iniciadas desde el año 2021. Incluso se habían cuantificado los posibles espacios de permuta como ocurre con otros proyectos como Valcárcel o la Ciudad de la Justicia. Para ser la Ciudad de la Justicia piden el suelo gratis al ayuntamiento en los depósitos de tabacalera y se les da. Para ser Valcárcel piden el espacio gratuito a la entonces Diputación Provincial del Partido Socialista en el edificio de Valcárcel y se les da. Y ahora, pues lo que pretende, parece, Bruno García con sus declaraciones es que Zona Franca le regale el suelo del hospital. Y oiga, si habiéndole regalado el suelo al Partido Popular hoy la Ciudad de la Justicia en Cádiz fuera una realidad, Valcárcel fuera una realidad, pues podríamos pensar de que realmente lo que buscaban era una intención política de poner en pie esos proyectos. Pero todo lo contigo. El portavoz de los socialistas pide al alcalde que se centre en la ciudad y que olvide su cargo como presidente del Partido Popular cuando los intereses de los gaditanos están en juego. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hay una programación en directo en nuestra parrilla. Ya saben, por delante, en este hoy, viernes día 10 del mes de noviembre. Ya digo, insisto. Hay más que contarles en lo informativo, en lo político, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural. Son otras compañeras y compañeras quienes se encargan. Bueno, coincidiremos después, de todas maneras, en el mirador. Venga, pasen una buena mañana. Hasta después. Disrenom Blue. EsAAGA Very好的 agradecer. YFC YFC